Las reacciones de las protagonistas, de las campeonas, cuando estamos listos para un nuevo hit de los 500 metros más distancia con Arias de Ecuador, con Toro de Venezuela, con Pérez de Chile y por México, Casillas. Suena la señal que indica que hay carrera. Bien, entonces Arias. Por la parte de adelante, tomando la cabeza de carrera. A su rueda está Toro. A seguir está México y después está cerrando Chile con Pérez. Vamos entonces a la última vuelta. Va a sonar la campana. Algo más de dos vueltas para conocer las clases ubicadas. Ecuador, Venezuela, Chile y México. Última vuelta. Segunda curva del patinódromo. Pasando por la contrameta. Ecuador, Venezuela, Chile y México. Ecuador con Arias. Venezuela con Toro. Chile con Pérez. Y Casillas de México cerrando entonces esta semifinal de los 500 metros más distancia. 200 metros contra reloj. Meta contra meta. En este momento ya dos clasificadas a la final. Tras el primer hit. La ecuatoriana María Loreto Arias. Y la venezolana Wilmar y Paola Toro Dávila. Muy bien, nos vamos entonces al segundo hit. Suena la campana. Salida. Y hay salida en falso. Veremos entonces para quién es la amonestación. Bueno, es para Jackson de Estados Unidos. Salida nula para Erin Jackson. Se reinicia entonces la prueba de definición para avanzar a la final. Y lo que cuesta un hit, el inicio de un hit, Sebas, es toda la explosividad. Y ahí le veíamos la cara a Janie Pájaro. La colombiana que se quedó con el oro en el día anterior porque esa salida debe tener demasiada explosividad. Cuesta volver a empezar entonces. Se ubica Colombia, Estados Unidos, El Salvador y Colombia. Colombia en punta en punta. Estados Unidos y El Salvador en los carriles del C. Amonestación entonces para Jackson. Suena ahora sí la señal y empieza a acelerar el equipo colombiano. Por dentro con Pájaro. Cerrando, Rodríguez. Acelera el equipo colombiano. Se está quedando Pájaro. Rodríguez va a sonar la campana. Cerrando y viene de atrás Pájaro para tomar la diferencia. Aprovechando la estela de sus competidoras. Suena la campana. Nos vamos a la última vuelta. Pájaro, Rodríguez, Jackson y Noches. Pasando por la contrameta. Acelera Jackson. Será entonces el hit para Pájaro. Pájaro, Jackson, Rodríguez y Noches. Colombia, Estados Unidos, Colombia y El Salvador. El orden en esta clasificación en las semifinales. Tremendo hit para Jamie Pájaro. Tomar la recta, tomar la delantera y volverse a encarrilar para poder avanzar. Ya veremos la oficialización de los resultados de clasificación. Este es la señal. Son los Juegos Panamericanos Santiago 20-23 en este momento, ahí vemos los puntajes, ya resultados de clasificación. Con Pájaro de Colombia, 45 segundos, Jackson de Estados Unidos, Rodríguez.